Soy Edora Colón, pertenezco a la comunidad de Cialito con mucho orgullo y pertenezco a un grupo que queremos crear conciencia y educación para tener una comunidad en armonía y sabia. Mucha gente sufrió, esto es una comunidad donde hay mucha gente mayor. Todavía María sigue aquí y te digo, anuncian cualquier fenómeno. La gente yo creo que le va a dar un caos. Se van a enfermar porque no están preparadas, la mayoría de la gente no están preparadas. Fue un huracán que impactó a mi comunidad, una comunidad pobre, una comunidad que había muchas casas en madera, no había acceso a los hogares. Fue la comunidad que se levantó en resiliencia y abrió camino. Aquí no vino nadie, aquí la comunidad abrió camino con sus máquinas, con lo poco que tenía, con machete en mano, abrir camino. No nos quedó opción, esto no era decir sí o no, la opción era ayudarnos o nos moríamos. Hubo una vez 78 pueblos. Hoy en día hay comunidades, las comunidades preparadas son comunidades seguras. La comunidad se está dando cuenta de que estamos solos y que en la unión, si todos nos unimos, podemos hacer grandes cosas. Queremos fortalecernos y eso es a través de la educación. Puerto Rico, Puerto Rico entra ahí a ayudarnos y a escucharnos. Tenemos que ser autosustentables, tener energía, tener una comunidad donde se sienta tranquila, donde que si viene otro fenómeno, estemos fuertes. Necesitamos el apoyo de Puerto Rico por Puerto Rico, porque solos no podemos. Ese empujencito es para salir solos. No es que vamos a estar dependiendo todo el tiempo, es que es para poder salir adelante y crear una conciencia de autosustentabilidad. Gracias. 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 Gracias.